Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarantin del Sí Todo útil y CAMEDUR Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Sí y estos son los títulos de hoy Hoy en Noticias del Sí el Centro Auxiliar pasó a ser una unidad de ejecutora independiente solo en los papeles pero no en la realidad, dijo Rizzo anoche en la Junta Departamental Hace este publicitado que es un ahora es una unidad de ejecutora independiente nos hacemos algunas preguntas basándonos en en algunos reclamos que se hicieron hace algunos meses atrás y nos preguntamos, por ejemplo si ya esa unidad de ejecutora está funcionando como tal Pero además, una familia vive en un ómnibus en los ingresos a la ciudad y la Edina Fuentes pidió al Mides y al municipio que se le preste ayuda Para el director de Seguridad y Educación Vial el uruguayo confunde los términos de Contralor cuando es en el exterior del país lo considera educativo mientras que aquí lo entiende como una represión Agosto, mes del niño en todo útil En nuestro sector juguetería ya estamos preparados para que puedas elegir y reservar el juguete que más te guste Vení descubrir entre cientos de opciones Domingo 18 de Agosto Día del Niño Día de todo útil Con tu compra mayor a 500 pesos participás del sorteo de una orden por valor 2.500 pesos Todo útil Berro y Estesarán Estación Zalantid el G Estación ANCAP Zalantid el G combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, minimarket las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza Telefono 4367 8366 Camedur, acompañando al afiliado desde la prevención por una mejor calidad de vida. Ofreciendo servicios en nuestra policlínica con amplios y cómodos consultorios y con más de 50 médicos especialistas. Telemedicina pediátrica, tratamientos de fisioterapia y laboratorio, servicio de delivery de medicamentos, servicio de internación domiciliaria. Contamos con trisambulancias totalmente equipadas para traslados. En sanatorio, contamos con nuevas habitaciones y un servicio de imaginología completo, tomografías y resonancia magnética de última generación, contando con un nuevo centro de hemodinamia en Durazno. Para afiliación FONASA, ahora todo el año, coincidiendo el mes con el último dígito de su cédula de identidad. El centro auxiliar pasó a ser una unidad de ejecutora independiente solo en los papeles, pero no en la realidad, dijo Rizzo anoche en la Junta Departamental. El edil del Frente Amplio manifestó que siguen faltando especialistas, medicamentos y reveló que, por ejemplo, para acceder a un oftalmólogo pueden pasar meses. Se ha publicitado que ahora es una unidad de ejecutora independiente. Nos hacemos algunas preguntas basándonos en algunos reclamos que se hicieron hace algunos meses atrás y nos preguntamos, por ejemplo, si ya esa unidad de ejecutora está funcionando como tal, si ya tiene contratado un contador, si ya se hizo un llamado para un gestor y se solucionaron algunos problemas que manifestaba la Comisión Interna del Centro Auxiliar donde se reclamaban recursos materiales, donde se marcaba y se dejaba claro la falta de medicamento. Por ejemplo, esta última semana ha sido muy común, por ejemplo, ver en las redes sociales, en Sarandí de allí, gente solicitando ayuda, pidiendo medicamentos, porque no había en el Centro Auxiliar, en la farmacia, no habían algunos medicamentos y algunos medicamentos para enfermedades bastante complejas. Si se contrató médico de cuidados paliativos, las ambulancias, ¿qué pasan con las ambulancias? Porque aparecen ambulancias, se sacan fotos, pero resulta que en el Centro Auxiliar ambulancias se ve una o dos y no están en muy buen estado por la información que hemos recabado. Si se contrató psiquiatra, que era una de las especialidades que faltaba, médico de familia, y, por supuesto, algo que nos llamaba muchísimo la atención era la falta de auxiliares de enfermería. Y encima nos enteramos que de los pocos auxiliares de enfermería que hay, algunos se van en paz en comisión al Palacio Legislativo. Siguen desmantelando de a poquito el Centro Auxiliar de Sarandí de allí. La demora que hay para especialistas como oftalmólogos son de meses, meses. La lista es interminable de usuarios de la salud pública que están esperando por ser atendidos por un oftalmólogo. También pasa del tema pediatra. Nos manifiestan que por el momento había una sola o un solo pediatra. Y seguimos insistiendo. El tema de unidad ejecutora independiente fue en los papeles, pero en la realidad no es tal. Así que le pido, señor presidente, que mis palabras las haga llegar a la Comisión de Salud de esta Junta. Abogada y escribana Aldana Ventancor Torena. Asesoramiento jurídico y notarial integral. Servicios legales y asistencia completa con todas las soluciones que precise en el menor tiempo. Calidad, celeridad y solvencia. Atiende Durazno, Florida, Maldonado y Montevideo. Coordinar consultas al 098-674-920. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, Astia Salán 451, teléfono 4367-8156. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Manos Sarandillenses elaboran con dedicación y constancia las mejores pastas secas. Fideherías al Ignacio. Más de 60 años elaborando productos de gran calidad. Fideos tallarines, cinta angosta, cinta ancha, moñas y de espinaca. Empaquetados en sus presentaciones de medio, un kilo y cinco kilos. Pídalo en los comercios de su barrio. Fideherías al Ignacio. Desde Sarandí del G. Hacia todo el país. Pedidos al por mayor llamando al 099-18-18-16. Una familia vive en un ómnibus en los ingresos a la ciudad y la Edina Fuentes pidió al Mides y al municipio que se le preste ayuda. Dijo la representante nacionalista que viven en una situación penosa y que además le pidieron el lugar por lo que tendrán que irse de ese predio. Hoy hemos traído unas imágenes, unos videos de la localidad de Sarandí del G. De la forma vulnerable que vive una familia dentro de un ómnibus. Allí, en Sarandí del G. Antes de los puentes, frente al parador municipal, hay un ómnibus que vive una familia desde hace mucho tiempo porque les prestaron el lugar para vivir allí. La verdad que viven en un estado muy penoso. Creo que no sabría las palabras que utilizar para decir de la forma que vive esa familia. Las cuales han golpeado diferentes puertas, como las de la alcaldía de Sarandí del G. y las puertas del Mides, sin obtener ningún tipo de respuesta. Ahora, esta familia que vive allí en el ómnibus, tapado con nailo, como vemos en la imagen, le están pidiendo el lugar y el terreno porque el dueño va a vender. Así que ellos tienen que desalojar. Además de eso, no cuentan con un baño. No tienen baño para ducharse, no tienen gabinete higiénico. La verdad que en estado deplorable. Eso pasa en Sarandí del G. Por eso desde esta banca vamos a pedir a las autoridades pertinentes que se pongan la mano en el corazón y que de alguna manera le busquen una solución a esta familia o se le ayude de alguna manera. Tampoco es darlo todo, pero sí poder dar una mano para que lleven una vida digna y como se merece esta familia. Así que quiero que estas imágenes pasen a la alcaldía de Sarandí del G. Y también quiero que pasen a las autoridades de Mides. Sábado llega a la fiesta del cuadrajecimo tercer raíz de Éxodo del Pueblo Oriental. Y con él, destacadas pruebas en circuito. Sábado 10 a la tarde, Villa Hípica, cuatro raíz. 6.400 metros, 5.000 metros, dos vueltas al circuito. Y el clásico Francisco Ríos Casot, sobre 12 kilómetros, con 120.000 pesos al primero. Domingo 11, séptimo raíz Cacho Duarte, con 100.000 al primero. Y los 7 kilómetros del Antonio de Sousa, con 200.000 pesos al ganador. Infórmese por pruebas cortas al 091-053-138, raíz de 091-425-525, kioscos 098-715-139. Terminamos la fiesta con entrega de premios y la actuación de polqueros del G. Y organiza Club Nacional de Sarantí del G. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. Para el director de seguridad de educación vial, el uruguayo confunde los términos de contralor. Cuando es, en el exterior del país lo considera educativo, mientras que aquí lo entiende como una represión. Arturo Borges se reunió con el cuerpo inspectivo del municipio para hacer una evaluación del tránsito local y buscar elementos que ayuden a regularlo. Y bueno, tratar de ver qué cosas deberían de integrarse. Si amerita un flechado de las vías, si necesitamos ubicar semáforos o si tenemos que utilizar algún otro elemento que regule el tránsito, que lo reglamente o que lo dirija. De una manera que todos estemos cómodos, pero además sepamos que hay reglas que debemos de cumplir. Y obviamente que quienes están en esto, como son los inspectores de tránsito, ellos tienen una experiencia que es riquísima. Y esto es para nosotros fundamental. Ellos tienen una preocupación por organizar. Es el primer marco de contención, el inspector de tránsito, es el primer marco de contención que tiene la seguridad vial. Porque la seguridad vial, a nivel de todo el mundo, la fiscalización es un elemento que va comparado con la educación. Yo tengo que educar, pero una vez que el individuo es educado, necesito que alguien que fiscalice. No existe parte en el mundo, ninguna ciudad, ningún país, que algo que tiene dictaminado como una ley o como una normativa, por otro lado no haya alguien que lo controle. Y el deber del funcionario municipal, del inspector de tránsito, es justamente controlar aquellos que son infractores de las reglas que reitero. Algunas están escritas, otras son de sentido común. Pero el ámbito del tránsito es un ámbito de convivencia. Y no hay más remedio que aquellos que la incumplen, bueno, tienen que ser sancionados. Y deben de entender que si a alguien lo multan por algo, no es que es para recaudar. A lo mejor, por decirle lo que tuvo que hacer, la maniobra que desconocía, que estaba sujeta a derechos, a lo mejor le salvó la vida. Cuando uno viaja a otros países y tiene la posibilidad de convivir con lugares donde hay una fiscalización seria, cualquier uruguayo que viaja al exterior, lo primero que hace es informarse cuál es la normativa y qué es lo que tiene que hacer. Y observa el comportamiento de los demás. Y si usted cruza en un lugar que no es debido, va a acercarse a un policía y le va a poner una multa. Cuando nosotros viajábamos y viajábamos en Estados Unidos o en Europa, todo el mundo respeta las reglas. Ahora, eso, ¿cómo lo ve el uruguayo? Como un elemento educativo. Cuando es en el Uruguay, es represión. Creo que confundimos los términos. A ver, sabios, como siempre, de lunes a viernes estamos aquí para continuar informándoles a través de otros micros de Noticias del G. Han sido muy amables. Hasta mañana. ANCAP Sarandí del G. Todo útil y cabedul.